Pero la base, espero que este muchachito me siga Su vieja está al costado a corretearlo con ortiga Ok, soy mejor, en el rap vengo y yo soy superior No sé si te no veo porque seas moreno a lo mejor Pero creo que hay un polo volador No hay un polo volador, el volador es el rapper que está aquí Pero el rapper está andando con mi sudor Entiende que mi rima es verdadera, no sosiega El rapper de mi polo a mi pecho se apega A tu pecho se apega pero no con tu flow Porque se nota que tú me das vergüenza en este show Ahí dice cono, perdón por botarte la botella pero agarra lo mejor Maldito mono Maldito mono, tú estás hablando monadas Vengue con la rima, tus rimas son muy parrafadas Quiere rapear, pero es que se cayó Y tú estás más vacío que la botella que se me cayó Repetiste cayó, conca, yo creo que usted se equivocó contra mí No, 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 yo Sigo, te enseño que es flow verdadero Algo que no entiende usted porque usted no es un rapero No soy rapero, que cree, se cree el flow, el chiquillo, sonto Tonto, rapero, sincero, soy el que el poli, sonto Quiere rapear, pero te hace falta el chip Tiene el flow de cubano como Miguelito en el videoclip Miguelito en el videoclip Soy sincero, quieres competir contra mí, alguien verdadero Yo creo que tú eres un fucking MC de ropero Toma esto a ver si te sientes más rapero Yo me siento más rapero, mi letra ya es muy segura Está Miguelito y rapero y el cantar ya aventura Entiende que rapeo, mi letra no es nauseabunda Pero yo te voy a matar, así que anda y junta más Cuenta chistes que solo sirves de comediante Porque en el rap tu estilo jamás será elegante No sé por qué me pusieron este contrincante Más alto en altura, pero en el flow soy yo gigante Tiempo, 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 tiempo